¿Qué es la red de afiliación? ¿Qué es la red de afiliación? Es la red de afiliación que tiene la gente por la tecnología. Es difícil encontrar un foro con tanta gente y con tanta dedicación, pasión y gusto por la tecnología. Esta es realmente la feria tecnológica más importante que hay en este país. Conozco muchas otras y normalmente tienen un enfoque a veces más profesional, más comercial, pero menos tecnológico. Aquí hay realmente pasión por la tecnología y por eso estamos aquí realmente. Yo el mensaje que le daría a los campuseros y en general a la gente que le gusta la tecnología es que se dediquen plenamente a ello y que siempre cuando tengan una idea, cuando tengan un proyecto de tecnología, siempre estén pensando tanto en la idea tecnológica como en el caso de negocio que hay detrás. Porque muchas veces innovar y crear tecnología no tiene sentido si no vas a crear un negocio por detrás y realmente eso es lo que le va a dar el éxito. Entonces, por supuesto, mucho ánimo y que tengan esos dos factores siempre en presente.